Y hola que tal amigos youtuberos Aqui su amigo Nectose Trayendoles un nuevo gameplay Trae Nickelodeon Y es, bueno es un juegazo Que acaba de salir también hace Unos dias creo Bueno ya estamos 21 Si no me equivoco, no 22 perdón El 21 entonces salio Y este juego es muy bueno Muchos fanaticos Estan diciendo que no se porque le han puesto Una baja calificacion Hay otros que dicen que bueno, no se No se, yo lo he visto y me ha gustado mucho Quería jugarlo apenas Haya la oportunidad, asi que ya se presento Y es, la leyenda de corra Asi que bueno, este juego es en ingles No esta en español No se si estará en español Pero bueno, lo voy a jugar en ingles De paso que son las voces, si no me equivoco Las voces originales Asi que bueno, vamos a empezar Lo unico que lo he abierto es para ver en que calidad estaba Me estaba abriendo como ventana, ya lo arregle Asi que bueno, a ver Con este un mando de Xbox 360 Para mejor no se que Pero tengo un mando de play 3, valdrá la pena Bueno, vamos entonces a empezar Asi que continue Por que continue Ni idea por que me sale continue Bueno, un nuevo juego entonces Parece que ya había algo guardado No importa Bueno, vamos a empezar Tierra Fuego Viento Water Agua Solo el Avatar Puede maestrar todos los 4 elementos Y traer balance al mundo Ajá Asi es señores señores La Yen de Korra Y creado por Brian No leí Pinshka Bueno, no importa, a ver Vamos a ver Ok Que es esto, no se Por si acaso no se nada de la Yen de Korra No conozco Bueno Como se llama todo lo que ha estado haciendo en los capítulos Creo que ya esta en el libro 4, no? Y no he visto nada Asi que no se si es que esto es parte de la historia Si es algo diferente Así que no me pregunten Voy a empezar a ver Empecemos Ok, con cuadrado Con cuadrado, con triángulo Me voy a bloquear Ajá Ajá Mierda we Ajá, con As altas Con cuadrado O X, no? El triángulo también que voy a estar Y ponga los War, no? Vamos a... Cuadrado, ataque simple Triángulo, ataque fuerte Ajá Chuta Puedo cargar Creo que puedo cargar Ahí está Está me jamejada, no? Me estoy confundiendo, perdón Ok, me voy a la... La palanca Que chévere No, está que... Por que la gente... Por que la gente se está pejando de este juego? Ah! Eso es! Ah! Un mierda le me pegó Ajá Tierra Ok, solito se está... La madre Solito se está cambiando Au! Fuego Chuta Ajá, ajá Pero carga, pues maldita sea Ajá, viento A su madre Ok, este tipo debe estar bien Solo el Avatar puede maestrar todos los cuatro elementos y traer balas al mundo De... De tipo de... De... De control con... Agua Tierra Fuego Au! No! Me chinga La madre No, son demasiados Son demasiado No! No, 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 no! Salí! No! Me tumbaron Chuta Fue una gran secuencia Parece que... De por si me tenían que sacar la mugre, eh? No! No! Uy, se la chingaron No, madre mía, abuelo Ok, esto está interesantísimo Primero es que estoy yendo de paso con juego Una semana antes Una semana antes A ver Hmm Vamos a ir a Rebuild Republic City Farm Para ayudar a preparar la ciudad Después de la épica batalla Con ese gigante Espíritu Monster Thingamajig Dos semanas hace Espero que no estés demasiado rostoso para esto, hermano ¿Yo? Uh... He estado trabajando en las calles luchando el crimen Tú eres el que ha estado FAKE WATERBENDING ¡NOTO! 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 Pero los que entiendan no me en inglés ¡Oh! 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 ¡No se los volaron! ¡NOTO! 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 Se quedó sola Ok, entonces A ver Esto debe ser ¿Cómo? Yo supuestamente tengo control de agua Nada más, ¿no? Eh... Nos quedan todos tus oponentes Ok ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Pero son tres contra uno! ¿Cómo dicen? ¿Con... ¿Con dos? Espera, espera, espera A ver... Con R... Con RT Eh... R2 Eso Esquivando, esquivando ¿Qué dice? Con RT War Counter ¡Ajá! ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Au! ¡Toma, niño alcoholista! ¡Toma! ¿Pero por qué? ¡Au! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En la palanca derecha cambio de objetivo Me gusta Es mas dificil porque es mas estrecho Ven ven Lanza Lanza pe algo Uh, te vas con tu propio poder Knockouts Bien miércoles La hice Gané ¿Gaña de plata? ¿O es platino? Debe ser de plata, no se Ok, gané, esta chévere No tiene subtitulos, eso es lo malo Así que los que entienden inglés Chévere, si no pues ya no A ver Uy, un choro, un choro, oh no No Hey you, stop Hello, sir ¿Estás bien? Pilo concha, ah no What the fuck Oh Se la clave Oh otra vez, oh Oh Hala miércoles, que es esas cosas Ya valiste verga, corre Pues amordazada, ya saben que después Pobrecita Ok, gané Medalla de bronce y de plata Y ahí Que es esos puntajes Puntajes será, no? Ok, interesante esto Muy bien, esta muy chévere, esto lo voy a traer A ver si Si lo puedo completar, no sé si es largo o corto el juego Vamos a ver que dice normal, casual Que dice, ok, la dificultad Ok, normal nomás pues Claro Sigamos, normal Quería elegir la más difícil, pero parece que está bloqueado Así que no importa Extracción de que? Extracción de que? She's waking up, stop her What the? Ok, de frente a la mecha I'm afraid your bending is blocked, Avatar Que? Le bloqueo los poderes, que ahora tiene que pelear a puño limpio O escapar Bueno Ok, tenemos que salir de aquí Ok, tenemos que salir de aquí Que chévere, corre Tenemos que ir al Templo del Aire Mita madre Mita madre El Templo del Aire Hostia viejito ¿Quién eres tú? Bueno, para los que conocen, no sé Ya los había conocido Eso se fue romper, clásico Jajones que se rompen No, pero vengo Pero mis brazos todavía funcionan Están funcionando Como si tuviera Ajá Oh, oh Acá justo hice como Si fuera del bloqueo de hace un momento Y tenemos que Hacer las palancas justo en el momento preciso ¿Qué? ¡Au! ¡Toma miércoles! ¡Maldito! Medalla de oro Chuta, en 21 segundos me lo duele Vamos a romper todas las cosas estas porque Puede haber algo Ese viejo Debe llamar las palancas Pero ¿Quién es? Si ¡Maldito! 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 Rompemos, no sé para qué servirán estas casitas, esos puntos. Voy a separarlo. Acá hay más jarrones. El hidrante, el hidrante. Ahí está el hidrante. O sea, me bloquearon todos los poderes. ¿Cómo? No sé. ¡Mucha madre! ¡Au, maldito! No te he hecho nada, maldición. Esto te salió como que... A perder, vea, el círculo. ¡No, hijo de pucha! ¡La mierda! ¡Toma! ¡Qué poder, pobre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Qué hermoso, puedo! ¡No, madre! Ok. Estos carros se destruyen. ¡Ajá! El peor carro, tipo Street Fighter. ¡A la mierda! El camión. ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces, espigamos los carros a la propiedad prima. ¡Vale y verga todo! Estos carros más antiguos se notan. Ok. Acá hay otro jarroncito. No sé si tengo que destruirlos. Capaz dice que no. Tienen una puerta. No sé dónde tengo que ir. ¡Oh! ¡Mucha madre! ¡Ey! ¡Nada! ¡Pinche, madaf**a! ¡Pinche, madaf**a! ¡Pinche, madaf**a! ¡Ah! 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 Me golpeó justo cuando lo golpeé. Eh... Está todo bloqueado. ¡Ah! Ok. Estos... O sea, los tipos de... De... De ataques... ¡Ah! Ok. Mira, este es supuestamente aire. Agua. Tierra. Fuego. ¡Ajá! Ok. No sé con cuál estaría peleando. Creo que con fuego, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo al principal de ella, que es agua, ¿no? O sea, vamos a ver si es que sale mejor su estilo de pelea. Ok, acá hay un cofre. ¡Ajá! ¿Sabes? Secretitos. Rango C. Busca varios... Vanity... Ítems de vanidad en los cofres. Eh... From Common Objects, R-R-R-R-R-I. Algunos son raros. Usa estos equipándolos, que le ayudan en la batalla, para cada final de capítulo. Para añadir... Ah, ya. O sea, en cada final de capítulo puedo ir añadiendolo. No creo que ahora. Con Start, Concelec. Ok, solo es pausa. Ok, vamos entonces. Pero, ¿de qué salió acá? Minus capítulos. Ah, ok. Bueno, sigamos entonces. O sea, está interesante este juego. No mames. ¿Por qué no cuesta tan baja nota, no? 4.9 creo que le pusieron y pusieron malo el juego. ¡Malo! No mames. Son los negros envidiosos ahí, que no les gusta el juego. No disfruten. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me estás esperando. Ok. Parece que no sirve mucho el... ¡Valeo verga! Eh... Creo que voy a... Ajá. Mira, mira, mira ese... Mira ese dribble, por ejemplo. ¡No mames! ¿Cómo te esquiva? Mira. ¡Mierro! ¡Sul madre! ¡Puro Webster! Ok, no. Voy a cambiar a... A ver. ¿Cuál es el más efectivo? O sea, con... Ajá, con aire. Ajá. Vamos a usar aire. Parece que es más rápido. Entre fuego y aire. ¡Au! ¡Maldito! No te vi. ¡Au! Sí. Ah, o sea, puedes ir cambiando los estilos a la noche que peleas. Ok. Interesante. ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¿Qué? ¡Ahora! ¡Defiéndete! ¡Oh! ¿Qué es eso? Me salió todo plomo. ¿Cómo recuperas? Esa es la vida, pero si es que es golpeando los jarrones. Típico juego de Píncipe de Persia. A ver. Ok, tengo que subir por ahí, yo creo. ¡Ah! ¡No, no! ¡El secretito! ¡El secretito! ¡Oh! ¡Tranquila! 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 ¡Ajá! ¡Mierdol! ¡Tremendo salto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Venga! ¡Venga! ¡Au! ¡Ajá! ¡Pingy! ¡Secos! ¡Bien! A ver, ¿qué hay acá? Puedo ser así, tipo Tortuga Ninja. ¡Jajaja! No es que Nickelodeon sacan de las Tortugas Ninja. Ok, no sé si puedo ir por acá. Tal vez es otro... Ok, estos tubos sirven. No sirven. ¡Oh! ¿Qué es esto? Esta barrera solo se puede romper con el agua control. ¡Chuta! Eh, o sea, a ver, supongo esto. No, tampoco. O sea, necesito sí o sí el agua control. Interesante, ¿eh? Ok, no sé por qué tendrá ahí un cofre. Ok, vamos a ver después de eso. Ok, un camión. Ok, el camión era mío con el vandalismo. ¡Ah! 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 Kickboxing, no sé! ¡Ajá! ¡Chuta! Rompemos el muro, pero vamos a ir por allá arriba. Que no estoy seguro cuál es el camino correcto. O sea, hay varias variantes. Ah! No quisiera irme por el camino correcto para sacar todas las cofres. ¿No? Entonces, ¡ajá! ¿Viste? Este cofrecito había escondido ahí. Capaz. No sé si estamos viendo bien. No quiero meter por el camino correcto. Vamos a volver al muro. Se podía romper. ¡Ajá! ¿Qué son esas cosas? ¡Chuta! ¿Qué son esas cosas moradas? Acá había. Solo salte y de repente se juntó. Ahí. Ahí. Eso es. No puedo hacer doble salto. ¡Eso! ¡Ah, su madre! Mira que tremendo compresor que me encontré. Eso es. A ver. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Así, con todos los poderes, así, tipo, estrellita de Mario Bros. Incrementan la calidad de... Blablablablablabla. Ok. ¡Ajá! Rango B. Un pescado. Un pescado. Medero pescado. Muy bien, ¿no? ¡Muta madre! ¡Au! Este tipo Mega Man cuando cambia ese poder, ¿eh? ¡Ah! ¡Esa la verga! ¡Ja, ja! ¡Muta madre! ¡Qué poder, por Dios! ¡No! Es impresionante esto. Para moverte, para pelear. ¡Pucha! ¡Qué chévere! Cambias todos los ataques. ¡Puh, buh, 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 buh! Es la primera vez que estoy jugándolo, ¿eh? No piensen que... ¡Tú ya sabes! ¡No! No es la primera vez que lo estoy jugando. Acaba de salir también del juego. Ok. Vienen... ¡Más negros! ¡Más negros! ¡Más negros! ¡Uh! ¡Ah, mal que se me cayó! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No, no, no! ¡Sumar 50, 60! ¡66! ¿Quién falta? ¿Qué faltas, negro? ¡Epe, ven, ven! ¡Mira cuánto esquivo! ¡Epe, ven, ven! ¡Au! ¡No pe... ¡Avisa, penegra! ¡Avisa! ¡Muy bien, mira! ¡Más enemigos difíciles después! ¡Aca arriba! ¡Aca hay algo! ¿Cómo? ¿Cómo llego? Ok, no llego. Por acá. Ok, ok. Como un secretito. No sé si puedo buggearlo. No, no puedo. Tengo que ir por acá. ¡Uh! ¡Eso! ¿Qué dice con... Aire y control? ¡Tamare! Pero bueno, no tengo ningún poder. Al menos que, como digo, funcione así, ¿no? ¡Au! ¡No, no lo deje! Y hay un cofre de color verde, ¿no? ¡Mira yo! A ver... Vamos por acá. No sé si me estoy pasando, como digo... Cositas. Que estoy revisando acá los callejones. Bien, cofres. Creo que por aquí vine, ¿no? Sí, por acá vine. Ok, vamos entonces. Y tengo 48.045 de esos fueguitos azulitos. Medio raro. Pero a ver... Bueno, chuta, ese me está alargando. A ver si puedo terminar el episodio por acá. No sé si termina por aquí. Sí, fue la verga ese. Sí, mi joven. ¡Ve y nos corra! ¡Me voy a mí! Ok. Mil. ¡Sus madre! ¿Cuánto me dan esas cosas? No sé para qué exactamente si el... Ok. Ajá. ¿Cuál camino a Air Temple Island? Debería preguntar a alguien en esa calle por ayuda. La isla del templo, ¿no? O sea... Bueno, tenemos que ir por allá. Pero tengo que rodear porque esta cosa me interrumpe el paso. Entre comillas. ¿Por acá? Parece que tengo que ir por aquí. Pero bueno, ok. Lo voy a dejar hasta aquí. Así que, bueno. Espero que les haya gustado este... Este super gameplay que voy a traer de corra. Así variando un poco también al canal. Está muy chévere este juego. Así que, bueno. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. O sea, corra me composa, sí. Eso. Dale. Étrale. Fotografíen, fotografíen. Así, bien hermoso. Nos vemos. Chao. Chao.